Música Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Les recuerdo que si aún no están suscritos denle click en el botón de suscribir Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos de Dark Kaiju En esta ocasión, como dice el título del video, trataré de explicar cómo es que se reproduce motra A lo largo del tiempo hemos podido observar que siempre existe solamente una motra en etapa adulta Hemos visto dos motras larvas juntas en una misma película e incluso tres Pero como tal varias motras adultas, o al menos dos, no se han visto Así que aquí viene la interrogante Si un organismo como motra en su etapa adulta se encuentra literalmente solo ¿Cómo es que se reproduce? La respuesta más obvia y fácil de decir es que su reproducción de este Kaiju es de manera asexual Es fácil llegar a una conclusión así al nunca verle con una pareja o siquiera saber de una Sin embargo, es necesario aclarar que en nuestro mundo existen diferentes tipos de reproducción asexual Las cuales son implementadas por distintos tipos de organismos dependiendo de su especie Algunos tipos de reproducción asexual son La bipartición, la gemación, la esporulación, la vegetativa y la partenogénesis Increíblemente y para nuestra buena suerte como fanáticos de los Kaiju Entre estos cinco tipos de reproducción se encuentra la respuesta a nuestra interrogante Y es que la partenogénesis es literalmente el método de reproducción que ocupa motra Se los explicaré de una manera rápida y sencilla de comprender La partenogénesis es un tipo de reproducción asexual en donde existen gametos Es decir, células sexuales Pero en este caso los gametos pueden dar origen a nuevos individuos sin la necesidad de la fecundación del óvulo Este tipo de reproducción está presente en peces, reptiles, anfibios e invertebrados Siendo esos últimos donde es más común Existen organismos que solamente se reproducen por medio del proceso de partenogénesis La cual recibe el nombre de partenogénesis obligada Sin embargo, en algunos casos los organismos pueden combinar este tipo de reproducción con la reproducción sexual A la que se le conoce como partenogénesis facultativa El proceso de partenogénesis se da por medio de una hembra que determina el tipo de reproducción A esta hembra se le llama partenogenética Y puede dar tres tipos de descendientes dependiendo del tipo de partenogénesis con el cual se reproduzca Existen tres tipos de partenogénesis La telitoquía, la arenotoquía y la anfitoquía La telitoquía da como resultado solo a descendientes hembras Las cuales pueden ser apomíticas, es decir diploides Y prácticamente organismos genéticamente iguales a su progenitor O automítica, los cuales son descendientes haploides La arenotoquía da como resultado solo a descendientes machos Esto a través de óvulos sin fecundar Y la anfitoquía da como resultado a descendientes machos y hembras Bien, entonces ¿Cómo se relaciona todo esto con motra? Pues muy fácil Como acabamos de ver la partenogénesis se da a través de una hembra llamada partenogenética Y pues las motras que hemos visto son hembras Por lo tanto podemos confirmar que esta especie se reproduce de esta manera Y otro punto a nuestro favor para confirmar esto es que jamás se la ha visto con una pareja Pero ¿Qué tipo de partenogénesis específicamente sería por la cual se reproduce este cayú? Podemos decir que la partenogénesis que ocupa motra es la telitoquía Pues en todas sus encarnaciones se ha visto que en su forma adulta es hembra Y de igual manera sus larvas también lo son Y como sabemos en la telitoquía todos los descendientes son hembras También podríamos afirmar con este tipo de partenogénesis Que sus larvas cuentan con un ADN casi idéntico al de su madre Es decir, son como sus hermanas gemelas e incluso casi unos clones Por dicha razón sus hijas se parecen tanto a su madre Y aquí podríamos dejar la respuesta a esa pregunta Sin embargo, hay que mencionar que existe la trilogía de películas de motra En donde el personaje principal es sin duda alguna la encarnación más poderosa hasta ahorita vista de este cayú Y de igual manera la única motra macho vista hasta el momento En esa trilogía de películas se nos plantea que hace millones de años Existían unas polillas gigantes que eran las protectoras de la tierra Lo cual nos indica que era una especie completa con comunidades de machos y hembras Lo que nos da saber que es posible que también se reproduzcan de manera sexual En la trama se nos menciona que debido a otro cayú Todas las demás polillas gigantes murieron Y solo quedó motra con su huevo Esta última motra, que era una hembra, eventualmente termina muriendo Y del huevo surge una larva la cual es un macho Con esto podemos decir que la especie de motra implementando la hepartenogénesis No solo se reproduce por la telitoquía Sino que también puede hacerlo por la anfitoquía Es decir, que puede generar descendientes tanto machos como hembras También es importante agregar que al finalizar la última película de la trilogía Estrenada en 1998 No se ve o se nos da alguna referencia que indique que Eterna Almotra Es decir, la motra macho Ha colocado un huevo Lo que nos puede indicar dos cosas El primer punto es que los machos son incapaces de cambiar su sexo a hembras Para poder reproducirse por partenogénesis Lo que lamentablemente indicaría que si Eterna Almotra muere sería el fin de su especie El segundo punto sería que existe la posibilidad de que los machos Al carecer de una hembra Cambien su sexo para poder reproducirse de manera asexual Sin embargo, no podemos saber cuál de estos dos puntos es el correcto Y pues, con todo esto, ¿qué podemos concluir? Con esto podemos concluir cuatro puntos importantes El primero es que la especie de motra Puede reproducirse de manera sexual y asexual Esto dependiendo de si el cayú se encuentra solo O con otros miembros de su misma especie Pero de sexo opuesto El segundo punto es que si el cayú se encuentra solo Se reproducirá por medio de partenogénesis Específicamente por medio de la telitoquía o la anfitoquía El tercer punto es que cuando Motra decide reproducirse por partenogénesis Y específicamente por telitoquía Sus larvas son literalmente clones biológicos de ella Algo que hemos visto en la mayoría de sus encarnaciones Y el cuarto punto es que cuando Motra está sola y se reproduce por partenogénesis Ella decide hacerlo específicamente por la telitoquía Esto con el fin de que sus larvas sean hembras Y en el futuro se puedan reproducir también de manera asexual Un dato curioso es que todas las polillas y mariposas se reproducen de manera sexual Y solo una especie de mariposa puede hacerlo de manera sexual y asexual Específicamente la mariposa del gusano de seda Un lepidóptero que sin duda alguna Más que parecer mariposa se asemeja más a una polilla Esto es todo por el video de hoy No olviden darle click al botón de me gusta Si les gustó Y de igual manera compartan el video con sus conocidos que les gustan esos temas Poco a poco este canal va creciendo Y pronto seremos muchos más Se despide de ustedes Darkkayu Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!